Respecto de este caso, se ha llevado una reunión ya en la cual han participado tanto la parte de la penitenciaria, la cabeza de la doctora Perla, la parte de la Defensoría del Pueblo, la doctora Cintia, el hospital, y bueno, y todo el equipo técnico de todas las instituciones. Eso con la finalidad de que se pueda ayudar a que este privado de libertad se pueda transferir a la brevedad posible. Ustedes saben que no es un caso que no depende exclusivamente de nosotros como hospital, depende más allá de las instancias judiciales. Entonces, eso se está viendo, se está tratando de personalizar, porque tenemos que tomar en consideración y en cuenta de que es un paciente privado de libertad que no cuenta con familiares. Entonces, conocen que el cuadro del paciente era un cuadro neurológico que requería una atención especializada de tercer nivel exclusivamente, de lo cual es bueno, nosotros no contamos en estos momentos con la especialidad, y eso ameritaba, ya más allá de esto, realizar algunos estudios avanzados y no los tenemos en nuestro medio. Entonces, se han hecho las interconsultas correspondientes a través de Telesalud. Ustedes saben que existen algunas limitaciones también que tenemos, pero se le ha tratado de brindar toda la asistencia y atención, y por supuesto, en coordinación con estas instituciones que son parte de ellos. El paciente, como les digo, estaba en espera de ser transferido, estaba en espera de que se le consiga también los boletos vía aérea, porque usted sabe que es un paciente que no puede trasladarse solo, un paciente que tiene que trasladarse con una logística. Y como les digo, nosotros le seguimos brindando la asistencia y la atención hasta donde se puede, desde donde se llega, pero ya hay situaciones que no dependen exclusivamente de la salud o de nosotros, dependen más allá de otras instancias, pero para eso se coordina y se trabaja. Esperemos los resultados sean lo más pronto posible favorables, y que a la brevedad posible se tenga el traslado de este paciente.